Fue la salida de un baile en pleno centro, en la hora pico que salíamos todos juntos. Pasa en cuestión de segundos, que él viene desde la otra esquina, desde el berri más o menos, por la vereda. Así que la gente venía gritando, yo sé que le pisa el pie a una chica, no sé quién es. En eso yo venía con mi grupo de amigas, que éramos bastantes, yo iba adelante. Vienen gritando, en lo que gritan, choca María, que es mi amiga. Siento la voz de mi otra amiga que dice guarda, cuando me doy vuelta, tengo la moto encima. Como que yo choco la moto y él cae sobre mí. En cuestión de segundos, como hizo pararse, arrancó la moto y siguió. Saltó de la vereda al Boulevard 25 de Mayo, que es donde lo pueden frenar. Si no, seguía o no sé qué pasaba. ¿Tuviste una fractura? Tengo fractura en el pie derecho, aparte de algunos moretones por el golpe, todo eso, pero fractura en el pie derecho. ¿Cómo ha sido esa situación? ¿Enciende la moto arriba de tu pierna? Claro, cuando yo choco, creo que lo choco de frente, o sea, como que me comí la moto, por decirlo. Caigo y él cae acostado sobre mí. En ese momento él se para y arrancó la moto con todo y pasa sobre mi pie. Yo caigo con el pie al costado y supongo que él me pasa la rueda de atrás sobre el pie. Creo que es ahí donde sufre la fractura. Sinceramente fue un susto para... Porque al momento de que yo estoy consciente, pero me doy vuelta hacia la derecha, veo a mi amiga tirada. Me dicen, María no despierta. En ese momento me largo a llorar, asustada, porque digo, María, por favor, déjenme, atiendan a María. Bueno, por suerte había una chica que era enfermera, le estaba así tomando. Bueno, Mayra, mi amiga, estaba con ella. Mis amigas me logran sentarme, siento en el banco de ahí de Polo Centro. Le digo, atiéndanla. Le digo, no importa yo, le digo, atiéndanla. Sí me veía el pie hinchado ya, pero bueno, lo que más me asustó fue eso, ver a María inconsciente. No, obviamente venía escapando de un control, que estaba Gendarmería haciendo controles en las dos esquinas. Y llamar a la conciencia, tanto de que los controles sí están, están por algo. No puedo quejarme de Gendarmería porque nos trataron súper bien, estuvieron ahí atentos, se frenaron al chico, lo pudieron bajar, retener. A nosotros nos trataron ahí súper bien, tantos vigía, obviamente. Y llamar a la reflexión a eso, de que no evitar los controles porque ya van varias situaciones de estas que cualquier día van a chocar a alguien en la vereda. Y también al uso de alcohol o lo que sea porque no estaba en sus cinco sentidos, directamente. Él estando arriba mío arrancó la moto, si en ningún momento frenó, en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Trabajar no, porque yo trabajo en una roticería por la mañana, de lunes a lunes, así que parada, así que imposible. Por ahora tengo 30 días de reposo, una próxima radiografía la semana que viene para ver cómo sigue. Y bueno, a recuperar, porque es un punto doloroso del pie, lo que me explicó el doctor. Así que apoyar de a poco, por algún mal movimiento, puede ser peor. Por ahora la curación de mi parte, obviamente, yo gracias a Dios estoy bien. Estoy agradecida de que dentro de todo estamos bien, de que María está bien. No me preocupa, bueno, yo trabajo, tengo mi certificado, lo presento. Y bueno, veremos cómo va pasando el tiempo. Sí, medicamentos, no voy a pedir, me hago cargo yo, no hay problema. Agradezco que no paso a Mayora, agradezco tampoco a María y a ninguno. Pero no, no, bien, bien. Vamos a ver cómo pasa y vemos qué pasa.